Música Ya va a caminar mi hermanito Porque anoche se puso hasta el pito Ayuda a este pobre crudito A que se coma su desayunito Inviertale al rock and roll Es patrimonio de nuestra nación Queremos llegar a un millón Así que aflojen ese quiñón Deduzcan sus donaciones Para alargarnos de vacaciones Ayuda a nuestras mansiones Pa' que les cambiemos los sillones Apoyen a mi sobrinita Que ya tuvo varias operaciones Va a necesitar cirugía Hay que agrandarle los chicharrones No me da mi Navidad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, de la noche te veo que ahora me va a estar aquí para dormir. Para que yo me abuelo nada. Yo soy igual que se me equivocan a estar aquí al mar de kilómetros. Antes no lo negaste, mamá. Me gustaría vivir en el sitio mirar para abajo. Pero alto, así. Ahora me mareo. Me mareo los corrupios, miren. ¡Cacha, qué gorro! Quien se me va a ir un poco emocionado. Tirando el sol, así. Tirando en el pasto, se va a estar. Eso me gustaría hacer. No relajar. Pero lo único que viene en el pasto. No, pero ese pasto de cancha, como un pasto verde, así rico. Que es un pasto que se lo va a dejar. Por ahí esto. Y no salte de esa hueta de... 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 De lo hegatillo... Pero con vida, si vamos, ya la amanecí. ¿Qué fue o no? Ya pasó el tiempo para ir al visto. No he pensado. No me da mi Navidad. 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 Llegó derivado de otro hospital. Donde estuvo, al parecer, de siempre, yo creo. No sé, esa parte más no sé qué edad lo abandonó la mamá. Lo que llegó y después ya la mamá vendría tres veces. Y nada más. Ya en Crónico está prácticamente muerto. No hay nada que hacer. Tenerlo. Y así yo lo veo que lo tuvimos ahí al Jaime. Fuimos su familia, sus amigos. Igual se divirtió bastante ya. Hola, mi niñito. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Provecho? Sí. Es bastante camarógrafo. Es que tienes que hacer. No. 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 Es que... ¿Qué estás grabando? ¿Andas grabando? Sí, es una cámara ¿Con quién has trabajado? Con el triste y una amiga ¿Y cómo que es amigo de este lado? Para que veáis Algo pasa ¿Nos vemos el lunes cuando voy a Kine? Ya O bien, si me leas tu mañana, voy para allá Ya, po No pares No está ahí ¿Qué estoy haciendo? Dime tú qué vas a hacer Con los niños de la calle Que se mueran Si en la calle hay tantos baches Que ya no se puede dormir No me das mi Navidad 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 Come on No me das mi Navidad 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 Entonces era un miedo a todos. Yo creo que a la vida le tenía un miedo a Jaime. ¿Qué vidas ha imaginado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. voy a empezar primero los pies aquí vamos a tener un poco más ¿por qué? porque se ha hecho por fuerza ¿yo tengo el nombre? ¿ah? ya, aquí vamos a poner ¿no? ¿no? ¿qué teníamos que dejar de apañarme? es el hilerio mira, al final el carro no está entiendo nada no está entiendo nada ¿está ahí? ¿cuál tenemos? ¿fue relajado? ¿fue relajado? sí relajado miren, ¿qué tenés? a las doce y media ¿el tribunal de facto? ¿media o doce? ¿media o doce y media? creo que Jaime era un pericol tenía miedo de morirse en una crisis desesperado agitado pero yo creo que en el fondo como yo lo percibí porque yo creo que no todos percibimos a Jaime igual yo percibí que Jaime sí quería irse esta es una etapa miada que es cuando me disminuyen el oxígeno este producto es un problema que me deja así temblor mira me siento un poco cansado sin no haber hecho nada me cuesta respirar mi corazón me late mucho me cuesta entrar tengo que relajar un poco va a costar pero se puede si se va si se va no 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 ¿Qué pasa? Voy a cumplir como 4 horas con 6 litros, el efecto que se ha sido de a poco, el corazón, los sentimientos más detallidos, los sentimientos agarrados, eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Because we are the champions of the world. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.